Mediante controles policiales ejercidos en la vía Panamericana, corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó, Cauca, fue capturado por orden judicial Javier García Sánchez, momentos en que se desplazaba en un vehículo de servicio público que cubría la ruta Cali-Popayán. El hombre es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de Pasto Nariño por el delito de concierto para delinquir agravado. El capturado hizo parte del bloque Libertadores del Sur, adscrito al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y desmovilizado de manera colectiva en el año 2005 en Taminango, Nariño. El individuo fue trasladado hacia el Centro Carcelario San Isidro de Popayán, donde deberá cumplir su condena. Mediante controles policiales ejercidos por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó, sobre la vía Panamericana, logramos la captura por orden judicial de Javier Gracia Sánchez, momentos en que se desplazaba en un vehículo de servicio público que cubría la ruta Cali-Popayán. Este sujeto es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de la ciudad de Pasto Nariño por el delito de concierto para delinquir agravado. El capturado hizo parte del bloque Libertadores del Sur, adscrito al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y desmovilizado de manera colectiva el 30 de septiembre en el municipio de Taminango, Nariño. El capturado será trasladado a Centro Carcelario en la ciudad de Popayán para pagar su condena. Invitamos a toda la comunidad a seguir denunciando cualquier tipo de hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante. Es un honor ser policía.